Dicen que este cantante ama a tu culo como un maliante a su baby glow Wow, te ves mas linda que la photoshop y mueve el toto en la glo y el jeripo Wow, y mojate y ponte loca Que yo voy a besar tu boca Y despues del fili prender, chinguémonos en pelota Porque esa girl se enamora este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa girl se enamora este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Quítate el team antes que te lo raje Porque esa girl se enamora este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Estoy escuchando pase lo que pase de Marvel boy Antes era niña buena Pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio Y yo que quiero enamorarla Antes era niña buena Pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio Ella no quiere nada serio Y yo que quiero enamorarla Tomás, Barón y DJ Tomás, Barón y DJ Tomás, Barón y DJ No quiero hacerle Tomás, Barón y DJ Dime donde estas muñeca